Será el campeón. Bien, y antes de ir cerrando ya informativamente esta semana, nosotros hablamos con Fabricio Valarini acerca de qué grado de confusión están generando los test de anticuerpos, ¿no? Porque la gente se los está haciendo y saca conclusiones por ahí equivocadas, porque los anticuerpos dependen para qué, cuáles sirven para una cosa o no, y por ahí generan también sobreconfianza en que, ah, tengo anticuerpos para aquellos que fueron vacunados. Bueno, y otro, y también los test en farmacias que se venden en la Ciudad de Buenos Aires respecto de si tenés o no coronavirus, que tampoco es recomendable porque se pierde el registro, porque no sabes en qué momento tenés. Hay una cantidad de cosas que deben hacerse bajo supervisión médica. Y apareció entre los objetos más vendidos del hot sale los oxímetros, o sea, estos aparatos para medir el nivel de oxigenación, que también vienen con algunas alertas. El doctor Carlos Luna es médico neumonólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, María. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, ¿qué opina esto de que haya una especie de boom de ventas para medir el oxígeno en sangre? Bueno, es una mezcla de la pandemia, de la necesidad de cuidar a la gente, y de la disponibilidad de un instrumento que hace 15 años era prácticamente una cosa sofisticada. Desde hace unos 10 años, más o menos, todos los neumonólogos tenemos uno con nosotros. Y bueno, ahora se ha hecho un elemento disponible en muchos lugares. Es cuestión de la tecnología, por un lado, y de la necesidad, por otro. Pero para alguien que tiene coronavirus, ¿no? Entonces, para ver si tiene un nivel de alerta, si está desarrollando una neumonía, o si debiera acudir a una guardia, está con el oxímetro en su casa midiéndose los niveles de oxígeno. ¿Esto está bien? ¿Está mal? La realidad es que no son instrumentos con la fidelidad, con la sensibilidad y con la certitud de los de uso médico habitual, pero en algunos casos claramente ayuda. A nosotros nos ayuda mucho cuando estamos en el consultorio y viene un paciente y dice que le falta el aire, medimos la oximetría, y vemos que no es un problema que le falta oxígeno, sino que es otro, nos tranquiliza y nos enfoca mejor. Y a los pacientes en estas circunstancias también les puede servirla. La realidad es que solo un 20% de los pacientes con COVID tiene una disminución de la saturación de oxígeno, de manera que genera una especie de psicosis y esto es lo que a uno le hace un poco de ruido, pero en realidad, bueno, si el paciente está desaturando, está hipoxiémico, genera también una alerta que a veces puede ser útil. Es difícil tener una clara conclusión al respecto. Claro, salen entre 3.500 y 7.000 pesos los oxímetros, que es como ahora tener un termómetro, el que te mide la presión, como si fuese otra forma de instrumento de medición casera para tener el registro de ciertas alertas. Pero es cierto, doctor, que si solo el 20% de los que tienen coronavirus desarrollan, tienen problemas de baja de oxígeno en sangre, que se vuelve un objeto más masivo, entre comillas, no sé si tiene mucho sentido. Sí, los costos son muy baratos, los oxímetros que yo tengo, que los compré hace unos 10 años, tengo 3 y los 3 me costan en total 1.200 dólares. Ahora, por el precio yo no lo conocía exactamente, pero bueno, cuesta como 30 veces menos. Realmente, bueno, es un avance de la tecnología por un lado y son instrumentos no tan sensibles, pero yo diría que sirven. Lamentablemente, no todo el mundo tampoco lo puede disponer, pero son más útiles que perniciosos para la gente. Sí, por ahí hacerlo siempre eso, con supervisión de un médico, ¿no? En todo caso, que el médico pueda decirle, no tomar conclusiones, uno, que sin ser médico, respecto de si está bien o mal lo que dice el oxímetro. Sí, eso es inevitable. ¿No? Estamos de acuerdo, sí, sí. Pero bueno, está disponible y la gente lo usa. Bien, doctor Carlos Luna es médico neumonólogo, su matrícula es 46388. Que tenga buen día, gracias, doctor. Chao, María. Hasta luego. ¡Jopo! ¿Cómo viene el fin de... Auspicia el clima.